¡Hola, hola! Bienvenidos a Famous Close-Up. Nuevamente Belinda es noticia y te cuento que esto se viene luego de esta ruptura sentimental que ella tuvo con el cantante Cristian Nodal, porque justamente ustedes saben que no es un secreto para nadie que se encontraba comprometida y ahora pues Belinda se encuentra en un nuevo proceso de su vida donde está regresando a su actividad comúnmente en las redes sociales justamente para promocionar este nuevo proyecto que ella tiene con Netflix donde es una serie que se llama Bienvenidos al Edén y que próximamente va a ser estrenada y que también todo el mundo está a la expectativa de lo que sería el regreso a la actuación de la intérprete de Zapito. Pero bueno, lo cierto del caso es que también algunas de sus más recientes publicaciones han generado alerta entre sus seguidores porque se han visto como muy preocupados precisamente por ese inusual aspecto que tiene Beli en la actualidad donde esta famosa también estuvo acudiendo a un programa de un famoso influencer español donde se puso pues a bailar con él, a compartir con él y se ve pues un poco desproporcionado su cuerpo, de hecho muchos internautas estuvieron mencionando que su figura se ve realmente muy muy delgada, que su cabeza se ve un poco mucho más grande que su cuerpo en proporción y que esto pues les causa mucha preocupación porque sienten que hay algo que está ocurriendo en la salud de Belinda. Ella salió entonces con la frente en alto pese a todas estas polémicas que generaron la ruptura precisamente de la relación que ella mantiene con Cristian Nodal o que mantuvo con Cristian Nodal, pero mucha gente esperaba que incluso ella se aislara, que no diera la cara, que no hablara al respecto y ella simplemente decidió seguir con su vida mostrando que es una mujer que puede levantarse y seguir adelante. Pero también así lo ha hecho Cristian Nodal que se ha encargado entonces de seguir pese a esta ruptura amorosa que nos sorprendió a todos en el mundo del entretenimiento porque esperábamos esta tan anhelada boda y ahora él se ha encargado de ir de concierto tras concierto precisamente para promocionar su música ahora que cambió de disquera y mucho se ha dicho entonces en torno a estas verdaderas razones de las cuales generaron que ellos se separaran porque se veían incluso muy felices, muy enamorados, muy entregados y que incluso ellos prometieron a todos sus fanáticos que no iban a terminar, pero al final pues eso no fue así y nos quedamos como así en un limbo sin entender qué fue lo que realmente allí ocurrió y esperamos que en algún momento esto se revele. Sin embargo, lo que más está llamando la atención, lo que está preocupando muchísimo es lo que generalmente está compartiendo ahora Belinda a través de sus redes sociales, donde se le puede ver incluso en algunas publicaciones sin maquillaje, donde se le puede ver en este compartir con este influencer y se ve tan, tan delgada, que la gente comienza a pensar que qué es lo que está sucediendo en la cabeza de Belinda, qué es lo que está sucediendo en su vida y si tiene algún malestar que de alguna forma le esté haciendo este pesar y que puede estarla afectando de forma que haya que realmente preocuparse. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto, vayan dejando sus comentarios y por supuesto también ubíquennos en Facebook como Famous Close-up.